El Club Atlético San Luis publicó en sus redes sociales un video donde se muestra la nueva imagen que tendrá el equipo, en base a la alianza que firmó con el conjunto español del Atlético de Madrid. En el video que presentan aparece primero el escudo del conjunto colchonero y después el del Atlético de San Luis, fusionándose en uno solo, desapareciendo los colores azul y oro tradicionales del equipo de San Luis, y quedando el nuevo escudo del conjunto que militará el próximo torneo en la División de Ascenso del Fútbol Mexicano, con los colores blanco, azul y rojo mismos que usa la institución del Atlético de Madrid de España.